No me cierro bien con la soledad Por ser el dueño de la razón Se puede llevar sin tener piedad Lejos de que te siga mi canción Un día, un día No me cierro bien con la soledad Para compartir de nuestro corazón Y el amor es una necesidad Por ser que nunca nadie Necesita Necesita En la pena de la soledad Ángel, mírlo, lo que acaba en da En la pena de la soledad No me cierres de ellas que pueda curar No hipocresía Llevo bien con la soledad Prefiero tener que pedir perdón Me apoyo y púscame la verdad Prefiero conseguir más control Vacía, vacía En la pelea de la soledad Hay que ir a llorar a la maldad En la pelea de la soledad No hay remedios que te van a tocar En la pelea de la soledad Hay que ir a llorar a la maldad En la pelea de la soledad No hay remedios que te van a tocar No hay remedios que te van a tocar No hay remedios que te van a tocar No hay remedios que te van a tocar